La mochila la traigo repleta El talcullo, hasta que se ripie la barca Y se me ruñe el talón Hasta que se ripie la barca Y se me ruñe el talón Repícale, repícale, repícale el tambor Con sabor de cumbia Ay, que llama lo que llama lo que llama el llamador Con sabor de cumbia Que bonito Baila la piel Mochila, tabaco y ron La mochila la traigo repleta De tabaco, de velas y ron La mochila la traigo repleta De tabaco, de velas y ron Porque esta noche amanezco Dándole vuelta al cumbión Porque esta noche amanezco Dándole vuelta al cumbión Hasta que se ripie la barca Y se me ruñe el talón Hasta que se ripie la barca Y se me ruñe el talón Repícale, repícale, repícale el tambor Con sabor de cumbia Con sabor de cumbia Con sabor de cumbia Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye